Primordialmente nosotros recibimos niños entre 43 días de nacidos y los 4 años de edad. Esto significa que muchas de las trabajadoras que hacen uso de nuestras instalaciones, bueno, vienen lactando precisamente a sus pequeños. Lo más importante es que nosotros las enteramos que pueden continuar esa práctica al interior de las guarderías y no deben de interrumpirla. Cuando se recibe a un pequeñito en nuestras guarderías hay una charla introductoria. En esa charla se les platica de qué manera se hace el esquema alimentario de las guarderías, incluyendo la lactancia materna. Se le orienta que puede hacerla tanto de forma directa como de forma indirecta. Puede acudir ella misma a dar el seno materno a su pequeño en los horarios establecidos precisamente para la alimentación o bien puede extraerse la leche y llevarla en recipientes específicos aquí a la guardería y se le va a hacer ministrada a su niño. Si una mamá desea continuar la lactancia materna de forma directa puede venir a la guardería, por supuesto va a pasar filtro sanitario, se le va a tomar la temperatura, va a hacer todos sus protocolos de higiene para poder entrar, va a llegar a un área que va a estar un poquito más restringida de lo habitual, pero ahí va a poder alimentar a su pequeño siempre con su cubrebocas puesto. Darle continuidad a esta acción que beneficia tanto a la madre como al niño y que da una mejor calidad de vida para los dos es precisamente una responsabilidad que tenemos y que seguimos fomentando todos los días.